La amaba, yo lo que a veces no sabía por qué callaba Y se encerraba en ella misma y como sin nada Al otro día todo parecía estar bien La amaba, pero decírselo no hizo que se quedara Quiso mentir y sus labios la relataban Cuando decía que todo estaría bien Y aunque yo sé que nunca nada es para siempre Y que decir nunca es igual que demostrar Hoy me demuestras porque siempre me decías Que esto era nuevo en tu vida Y que no sabías amar La amaba Y solamente entre sus brazos me abrigaba Y no había nadie que pudiera reemplazarla Pero ella nunca me pudo corresponder La amaba Aunque sus labios A mis labios Se esquivaban Aunque al final No fue lo que ella esperaba Cuanto la amaba Y cuanto la amé Y aunque yo sé que nunca nada es para siempre Y que decir nunca es igual que demostrar Y que decir nunca es igual que demostrar Y aunque yo sé que nunca nada Es para siempre Y que decir nunca es igual Queremos dar Hoy me demuestras Porque siempre me decías Que este era nuevo en tu vida Y que nos hablas amar La animada La amada La amada La amada La amada La amada La amada